Esto es lo que un aeropuerto luce en 24 de diciembre, 5 de la tarde, no hay mucha gente. Todo cerrado, todo cerrado. ¿Y ahora qué toca? Ir al hotel. Primero buscar. Estamos en el metro del aeropuerto. Vamos a sacar un billete. Luego se está para ahí, son muy confiados todos, porque el metro está ahí. Bienvenido a una ciudad fantasma. Nos reciben con corazones. Lo hemos conseguido, hemos llegado al centro de Copenhague. 15 minutos, 15 minutos en metro. El primer obstáculo he superado, ahora el segundo, que es encontrar el hotel. Y el tercer obstáculo, comer, cenar, porque estará todo cerrado o lleno. Matías es un tío con clase que reserva hoteles con clase. En el hotel Frederic. ¿Es este Frederic? Sí, no, es Frederic. Y lo llevas, lo lleve el hotel. Muy romántico, ¿eh? Y todo eso que veis ahí son bicicletas de alquiler que pertenecen al hotel. ¡Feliz Navidad, Matías! ¡Feliz Navidad, frescas y no sé qué más decir! Día número 2 en Copenhague. 25 de diciembre. Todo cerrado. No hay nadie. 10 de la mañana, obviamente, ¿no? Las campanas de la muerte. Y bueno, a buscar atracciones turísticas. Vamos a ver a la sirenita. No vamos a poder volar el Matidron hoy, seguramente. Y a ver qué nos espera. ¡Gracias! 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 Y para seguir con nuestro paseo matutino, después de haber grabado lo que es el Teatro Real y la placita que hay aquí al lado, hemos venido a la postal, a la postal de Copenhague, ¿no? El nombre de la postal es Nighthaven, significa Puerto Nuevo. Es una zona marítima con cafeterías, con cafés y data del siglo XVII y XVIII. Los colores son típicos del siglo XVIII. Los barcos son. También dicen que el agua está tan clara que se puede nadar en ella. Y la verdad es que sí que es verdad. No sé si os veis, ahí hay un barquito así súper plano porque los puentes son muy bajitos. Entonces no pueden pasar. ¿Qué opinión te merece la sirenita? Una hora de arte increíble. Ya está, nos podemos olvidar. A ver, 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 a ver. Y no acercarte. Además, no podemos volar el dron porque no se ve, pero allí hay... No sé si se tiene que ver. Eso, acorazado. Acorazado. Con antidrones montados. Así, nada. Hemos venido a la zona más turística de Copenhague. Ya podemos picar. Ya nos podemos ir. Quien nos conozca ya sabrá que a nosotros no planeamos nada cuando viajamos. Es improvisar, andar y ya Google Maps nos irá dando pistas. O sea, al lado de la sirenita esta hay un parque que tiene todas las pintas de ser un fuerte, o lo que era, un fuerte militar. Tiene estatuas, tiene iglesias y tiene mucho verde. Y tiene muchos cañones. Tiene muchos cañones. Vosotros, id a una ciudad y explorad como nosotros. Andad 20, 30 kilómetros al día. Vosotros, vamos a seguir con lo nuestro. Señor, ¿qué mira usted? Tivoli. ¿Dónde vamos, Matías? A los jardines Tivoli. Aquí tienen un... No sé si esto nos lo censurará YouTube, ¿eh? Después de haber grabado unos culos menores... Bueno, pues ya estamos dentro de los parques Tivoli, que están en el centro de Copenhague. Hay que pagar entradita, ¿cómo no? Un single, ¿cuánto valía? 16 libras cada uno. 16 libras, 20 euros, más o menos. 133 coronas. 133 coronas. Es la single, no se entra... Supongo que el parque de atracciones. Paga o paga. Recomendamos que la saquéis online, porque hay bastante cola. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay en el parque Tivoli? Pues el segundo parque de atracciones más antiguo del mundo. Y se ve. Y se nota. Y se nota, se escucha. Se escuchan las máquinas. Todo bastante old school. Lo de siempre. Si tenéis niños, se lo van a pasar de puta madre. Si no te gustan los niños, no. Disclaimer. La entrada vale 18 pagos. Luego hay que pagar para subir a las mierdas estas. Una vez dentro, si quieres subir a cada una de las atracciones, hay que pagar. O sea, hay que traer un buen fajo de billetes. Y si lleváis en familia... Más pajo de billetes. Más pasta. Seguimos dentro de los parques Tivoli. Pero la experiencia se viene a su fin, ¿no? Porque me voy a tener una diarrea con ese café que me han servido. Por lo menos nos estamos calentando aquí un poquito. Están buenos los juegos, ¿no? Los juegos... Pues nada, nos vamos del parque y si venís, que os guste. ¿Merece la pena? No. ¿Merece la pena? No. Ah, está. Veredicto, una estrella. Pero... Venga. Ah, nos vamos a comer. Ah, el ramen está guapo. Como veis, esto no es hot dog. Ya iremos por el hot dog. Ya iremos por el hot dog. Hot dog otro día. Ramen no te pasa. Es cuidado con los precios cuando vengáis. Buscad bien, porque esto es muy caro. Para lo que es. Pero está bueno. Veredicto final... Está bueno. Está bueno, pero no... No vale eso ni de coña. Cuatro pedazos de carne, nada más. Y con esto y un ramen, nos vamos a casa. Quien dice casa, dice hotel. Hasta mañana. Nos vamos a Suecia. ¿A dónde? A Suecia. Con las suecas. Esta mierda de... Este estadio. Abre la boca que come salchicha. Bueno, Matías, ¿nos hemos colado o no? Completamente, 100%. Haha. Ha ha. ¡Gracias! ¡Gracias!